...que pertenece, es parte de tu conexión. Cuando lo pienses así, querrás que su próxima rutina sea la mejor que haya hecho nunca. Como siguiente número tenemos VALS presentado por los alumnos que hoy egresan del sexto grado. Recibamos a estos alumnos con fuertes y calurosos aplausos. ¡Suscríbete al canal! 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 I have died every day waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I'll love you for a thousand more And all along I believed I will find you Time has brought the heart to me I have loved you for a thousand years I've loved you for a thousand years I have 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 loved you for a thousand years Amén. Les pidamos a esos alumnos un buen aplauso.